Pues miren patrona, esta calidad aquí, esta bien de huevo y todas las cosas Pero sabe que le hace falta, una rita de huevos, huevos de cerámica Huevos de cerámica Si, si le ponemos cerami huevo No, no le entendió van Yo si le compraría los huevos mijo, ese es buen negocio Y la viejita que onda? Ah no, es que quiere piso No, 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 yo si no le ando dando patrona A mi si no me gusta planchar arrugas Hombre, yo si le ando dando, y no hacen consejos No, no, que yo si le vendo los azulejos Este chico que barbaridad, ustedes solo tonteras hablan Pónganse a atender mejor al alojeo No, sabe que? Yo lo voy a hacer, ven para acá señor Yo no se quiebra, ven Miren, así como acá están los pisos comerciales y económicos Miren mi pasita arrugada Aquí tenemos lo mejor de pisos importados Que son de la mejor calidad Chicos, deja este cofiltro hombre No ves que es para vender pues No ves que es este Miren, aquí de este lado Tenemos pisos de porcelanato de diferentes diseños Y de este lado azulejos decorativos Ahí como para su bóveda Yo creo que ya no mucho le falta verdad? Miren, también tenemos de este miren Tenemos porcelanato personalizado Miren conchocito de la venta Por si quiere ir con algo Por si quiere el acabado ¡Ay! ¡Vete mi al lado! ¡Chico! Vale chica Como pueden ver aquí tenemos fachaletas para el mejor acabado del frente de su casa Gracias por su compra oye mi joven compra Oye, no se le olvide donde estamos ubicados verdad? Es aquí en Copotango No se le olvide En el kilómetro 199.5 Ruta al Florido ¿Va? ¿Te acuerdas? Está bien que le vayas Oye, oye Chicos Y ahora que hiciste vos? Solo fallas dos pareces pato Si no la cagaste al entrar la cagaste al salir fíjate ¿Sabes qué? Estás despedido Pero ya lo saben muchas Les esperamos aquí en Ceramic King El rey de los cerámicos No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal!